Gracias por escucharnos Bueno, esta siguiente canción se llama ¿Cómo es? La siguiente es una canción pop propia Tentra Stragmatronics se llama La siguiente es una canción pop propia La siguiente es una canción pop propia La verdad se te desea Una soledad Descubre mis sueños La siguiente es una canción pop propia Si esconde en tu cuerpo Un beso arreglado Por el deseo de tu cuerpo Un cuerpo ilusional Si esconde en tu cuerpo Por el deseo de tu cuerpo Un beso arreglado 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción Igual es Propia se llama Mundo Muerto y refleja todo eso que vivimos hoy en día de las apariencias ojalá y le agarren